Hexatlón, uno de los emblemáticos programas de TV Azteca, da mucho de qué hablar por las situaciones en las que involucran a los participantes y esta vez es momento de platicar sobre Zudaiqui Rodríguez y Patricio Araujo. Todo comenzó cuando se informó que la justa deportiva de ayer en el programa Hexatlón estuvo ensalzada de color verde debido a que los contendientes batallaron por llevarse la módica al suma de 6.000 dólares para dos atletas, lo que emocionó a los presentes. Ve cómo fueron estos duelos y el capítulo completo aquí. Los televidentes fueron testigo de que la participante Carmelita Correa demostró que tiene gran fuerza y coraje a la hora de desempeñarse en la pista, sin embargo, parece ser que no fue lo suficiente para derrotar a competir a Zudaiqui Rodríguez. El turno de los hombres se acercó cuando la arena estaba de bote en bote y la gente estaba loca de la emoción, por lo que llegó la hora de que Patrick Lolliger se enfrentara a Patricio Araujo. Impresionantes tiros de arroba para Ujo 5. Estuvo perfecto al final y obtuvo el triunfo para quedarse con los 3.000 de dólares. Patricio Araujo se llevó los otros 3.000 de dólares y demostró que puede con todo a pesar de ir hasta abajo en las competencias. El video en el que se mostró todo lo ocurrido dentro del programa Hexatlón recabó más de 36.000 reproducciones, 555 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía Twitter con información de Hexatlón, un 1 on y e-consulta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.